Y esta pura saludura, con los señores, el color es Amigo Marcos Espina, allá en Jalquete de Calderón, vayan saludos Amigo Marcos Espina, allá en Jalquete de Calderón, vayan saludos Amigo Marcos Espina, allá en Jalquete de Calderón, vayan saludos Quise tomar agua de pozo, de pozo de socorro, no tenía mucho barro, no quise porque me paro Fui a ver a doña Lola, y siempre se encuentra sola, le dije señora Lola, quiero chuparle la aire Chupa por aquí, chupa por aquí, chupa por allá Chupa por allá, chupa por aquí, chupa por aquí, chupa por allá Saludamos a mí para nuestro amigo Héctor Juárez Bajudo y nuestro amigo Nelson También para nuestro amigo José Luis, allá en San Juan, acá de Peña, donde ven, Oaxaca Gracias por ver el video Gracias por ver el video